El próximo día 5, sus majestades, desembarquen en nuestra ciudad y pongamos en marcha todo lo que desde el área de festejos hemos organizado para acompañarlos en un día tan esperado y tan especial. Será una cabalgata bastante numerosa en esta ocasión. Contamos con tres carrozas más que el año pasado porque hemos querido favorecer la participación de un mayor número de colectivos. Como sabéis, todas esas carrozas que acompañan a los tronos de su majestad, de los reyes magos de oriente, están a mano de colectivos que están legalmente constituidos como entidad sin ánimo de lucro y con domicilio social en Linares. Como digo, 15 carrozas había el año pasado y hasta 18 contamos en esta ocasión. Además de los tres tronos de su majestad, los reyes magos. Algo que hará una cabalgata bastante numerosa porque a eso hay que sumar 11 pasacalles y dos charangas. Un total de 34 elementos en ese desfile que recorrerá algo más de 3 kilómetros y que contará en total con 1.000 personas aproximadamente entre colaboradores y figurantes participantes en el desfile. Un día que empieza muy temprano y que, como sabéis, en esta ocasión volvemos a repetir en la visita de la mañana esas dos comitivas, como en ediciones anteriores, con la idea de incrementar la cantidad y la calidad de las visitas, que este año es una más, hasta un total de 18, una más que el año pasado. Por eso aquello de duplicar la comitiva de la mañana, que es algo que en las pasadas ediciones no ha funcionado muy bien, pues para poder acudir a todos esos lugares que paso a recordar, pues centros de mayores. Normalmente a los sitios donde se va es porque esas personas tendrán dificultades en la tarde para poder acercarse hasta la cabalgata y también queremos hacer, pues eso, que puedan ver a su majestad y que puedan vivir también momentos que de otra manera serían mucho más difíciles si no son los reyes los que van a verlos a ellos, a esos centros. Como digo, el convento de las Carmelitas, el centro de mayores de Santa Teresa, el asilo de ancianos Nuestra Señora de las Mercedes o la residencia de mayores marqueses de Linares, asociaciones también de interés sociosanitario, como pueda ser la provincia de Parkinson, la asociación de autismo Almazara, la residencia Zaitún, antiguo CAM o la asociación de Alzheimer, colegios de educación especial, como Virgen de Linarejo o AIMPER, el taller ocupacional, centro ocupacional del Pielago o el centro de menores Virgen de la Cabeza. Además de la recogida de cartas en la oficina de correo, la visita al hospital y, por supuesto, esa recepción oficial a partir de las 12 en la extracción de Madrid. Así que desde las 9 y media de la mañana empiezan esas visitas y a las 6 y media de la tarde está programada la hora de salida de esa cabalgata, de esa cabalgata que, como digo, recorrerá algo más de 3 kilómetros. Hay un par de novedades. En esta ocasión la cabalgata cuenta por primera vez con una ambulancia con soporte vital avanzado. Eso quiere decir que hay un médico y un enfermero, una ambulancia dotada además de extintores en cada una de las carrozas. Son dos novedades importantes que hemos introducido, como digo, para reforzar e incrementar la seguridad en la misma. Como sabéis, además en cada una de las carrozas hay un mínimo de 10 personas rodeándolas, flanqueándolas para evitar que en todo momento algún pequeño pueda meterse con lo que pasa. Esas cosas que han sucedido en los primeros lugares que nosotros año tras año intentamos evitar de todas las maneras posibles. Como digo, un mínimo de 10 en algunas más personas flanqueando esos lados de las carrozas. Y bueno, arriba habrá 12 menores, 3 adultos con un total de 15, que es lo que la normativa permite y, como digo, todas dotadas de extintores, además de protección civil, policía local, seguridad privada y ese vehículo sanitario que esperemos en ningún momento tengamos que utilizar, pero que sin duda a todos nos dará más tranquilidad. Bueno, un día que empieza muy temprano, como digo, a las 9 y media, que está lleno de visitas y que esperemos que por la tarde ese desfile pueda recorrer sin ningún problema. Esperemos y deseemos que la lluvia no haga su aparición, que no nos acompañe y que no tenga que empañar un día de tanta alegría y de tanta ilusión y que todo el mundo llevamos tanto tiempo esperando. Gracias. 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 Gracias.